Soy Chuchi Saltimbanqui y esto no es lo que esperaban Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio Buenas, que tal, como andan? Bueno, en esta oportunidad les quiero presentar dos discos, no solamente uno sino dos discos de la banda formoseña Cavando Tumbas los discos que vamos a escuchar hoy son Música para Molestar a los Vecinos, grabado en el 2015 y Cuando el Tiempo Pase Sobre Mí, grabado en 2019 y los vamos a escuchar de la mano de dos de los integrantes de la banda Bingo el baterista y Dexter el bajista que nos van a estar contando un montón de historia y de anécdotas referidas a la banda y a estos discos que están buenísimos y que espero que lo disfruten mucho así que los dejo con los chicos de Cavando Tumbas Hola, yo soy Dexter, bajista de Cavando Tumbas Hola, yo soy Bingo, el batero de Cavando Tumbas Los inicios en la música míos fueron más que nada cuando nos conocimos con el cantante en el año 2009 y ahí empezamos a hacer música juntos y no paramos Sí, bueno, lo mío ya viene ya de familia desde chico, digamos que siempre estuve vinculado a la música mis hermanos también son músicos y bueno, desde chico y la música, bueno, escuchamos de todos variado, pero uno de mis primeros discos que escuché que lo había traído mi hermano una vez fue el disco Valentina Encina que era un CD ¿La de dos minutos? De dos minutos, sí, ese fue uno de los primeros discos Yo empecé escuchando heavy metal y hard rock después David me mostró el mundo del pan rock Y bueno, ahí sí, tenemos variadas las influencias musicales y en cuanto a los demás integrantes también tienen bastante ¿Cómo sería? Diferentes influencias Estilos Diferentes estilos musicales Y bueno, después yo en realidad comencé tocando la guitarra aparte que yo soy zurdo aprendí a tocar la guitarra con una guitarra para derecho sería aprendí, digamos, al revés y después me costó aprender como realmente tiene que ser para zurdo o sea, dada vuelta a las cuerdas pero sí, aprendí más o menos en el año 97, 98 creo que empecé a tocar la guitarra en ese año Bodex Yo tuve una primera pasada con la guitarra cuando tenía 12 años que aprendí a tocar solo aquí de Airbag fue la primera canción que aprendí a tocar la guitarra y bueno, de ahí no paré supongo no se acordaba de su propia historia el chaval No, de ahí tuve una pausa y hasta que lo conocí a David que nos metimos con todo en la música Sí, bueno yo como dije en el año 97 98 más o menos y después en el 2000 2002 más o menos agarré la batería y empecé con la bata a full pero antes tocaba la guitarra y tenía una banda tenía una banda cuando cuando recién empezaba a tocar así hacía riff no más me acuerdo o sea no, era una sola viola pero hacíamos algo de ruido ¿hacían ruido? Sí y bueno después uno de los primeros cover a ver yo me acuerdo el primer cover que saqué con la guitarra fue Comas You Are de Nirvana bueno Dex ya dijo Airbag y después Flema y bueno eso en cuanto a la historia personal de cada uno más o menos y hablamos sobre el primer disco Dex música para molestar a los vecinos el disco más rápido del mundo bueno eso a medida que va transcurriendo la entrevista le vamos a ir contando ¿por qué se grabó tan rápido? bueno entonces le presentamos ahora los dos primeros temas que pertenecen al primer disco de música para molestar a los vecinos que es Necesito y Resi de mierda ¿algo para decir de estos temas Dex? ¿algo? que tienen que mover la cabeza sí o sí bueno ahí lo dejamos con los temas nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la historia de Cavando nace aproximadamente, en realidad no sabemos bien en el mes, si fue entre julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos. Por ahí, en el año 2012, yo ya venía de otra banda tocando la batería, una banda que se llamaba Bajo Tierra. Después me había quedado sin banda y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a ver quién se copaba para hacer ruido y bueno, ahí los conozco a el primer guitarrista que estuvo Cavando. Se llama Frank. Y bueno, ahí quedamos para tocar, para hacer algo, a ver qué salía y bueno, así me fui integrando a Cavando Tumbas. Los integrantes, los demás son, bueno, como dijimos, Dex en el bajo, que está acá en lado mío, yo, Bingo, me llamo Rubén pero todos me conocen como Bingo, toco la batería. Y después está el gran Néstor Cantón, gran guitarrista y David Barriento, que está en la voz. Dex. No sé qué más puedo agregar a lo que vos dijiste, bro. Yo un día llegué y ya estaba Bingo y nos quedamos con él para siempre. Bueno, eso más o menos la historia, o sea, cuándo nace Cavando en el 2012. Y ya, y bueno, ya prácticamente empezamos, como habíamos dicho, en agosto, septiembre, agosto, por ahí nomás. Y ahí, bueno, ahí comienza la historia de Cavando. Y bueno, continuamos a presentar los temas, qué será que está pensando y Prendidos Fuego. Qué Prendidos Fuego es el hit, digamos, de este disco, porque de este salió un videoclip y todo. Sí, más adelante hablaremos de ese video. De ese video. Bueno, le dejamos con estos temas entonces. ¿Tenés algo más que podés decir con respecto a este tema de que hagan mucho poco? Que hagan poco, hagan poco, hagan poco. ¡Gracias! 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 Vamos a prendernos fuego y pensar que esto nunca se va a terminar Que sientas de verdad Y que esto nunca se va a terminar Bueno, con respecto a lo que fue la grabación del disco Música para Molestar a los Vecinos Bueno, lo grabamos acá en la ciudad de Formosa Nos llevó dos días a hacer la grabación Dos días, aunque no lo creas, estaba lloviendo encima Y lo grabamos con Alfredo Duarte de Vecindad Autopsia Que es una banda de Paraguay, una banda muy legendaria del punk Vecinos Nuestros Vecinos Nuestros Y lo grabamos con Sana Matanza Records Que es su productora Que fue quien nos hizo la grabación y la mezcla del primer disco Y que bueno, lo grabamos en dos días En un fin de semana fue Creo que fue sábado y domingo Sábado y domingo Sí, un sábado me tocó a mí grabar todo lo que fue la parte de la batería Y después los chicos, el bajo, Dex Después Sí, al otro día grabamos el bajo, la guitarra y la voz Sí, bueno, este fue un disco totalmente independiente O sea, totalmente autogestivo por parte de nosotros Generalmente las bandas cuando empezaron a grabar sus demos Sus EP, todo lo hacían de forma autogestionada Sin recibir ningún apoyo de nadie Solitos Solos, solos Y bueno, esto lo grabamos como dije En dos días fue La grabación así rápido salió el disco Y el segundo día fue en la casa de Nico Que es un amigo de otra banda Que de Brigada King Kong en ese momento Lo grabamos en el depto de él Así a toda, a full Cómo estuvo Dex esa vez la grabación en la casa Bueno, vos te tocó, después de mí fuiste Lo primero que se grabó después de la batería fue el bajo Sí, grabamos con un bajo modificado que tenía Que era una guitarra No, no era una guitarra Pero era chiquitita Y me acuerdo que me quedaba dormido en la casa de Nico Porque se hizo de noche Muy tarde Y no había colectivos para volver a casa Y bueno, así fue la grabación del primer disco Bueno, nos llevó dos días Dos días de ex En tan solo dos días grabamos el disco Que bueno, después tuvo mucha repercusión Y bueno, entonces ahora vamos a seguir escuchando más temas de este disco Que es Hoy te reís Y sin salidas Que lo disfruten Yo te voy a salir de la situación Y te voy a ser feliz Y hoy te vas a entrar en tu cuantos a ver Y poderte dormir 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 Y hoy te vas a reír Te irás a Dios Y te vas a ser feliz Y hoy te vas a entrar en tu cuantos a ver Poderte dormir 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 Y hoy te vas a entrar en tu cuantos a ver Y hoy te vas a entrar en tu cuantos a ver Si poderte dormir 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 Si poderte dormir Y hoy te vas a reír de la situación y te va a ser feliz Y hoy te vas a encerrar en tu cuarto otra vez sin poderte dormir Y hoy te vas a reír de la situación y te va a ser feliz Y hoy te vas a encerrar Y vamos buscando las alternativas Porque esta noche esto va para mí y va para vos Y quiero yo tener alternativas Y para salirme de este lugar Y es que quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y para salirme de esta soledad Y quiero yo tener alternativas Y para salirme de este lugar Y es que quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y quiero yo tener alternativas Y para salirme de este lugar Y quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y ya, 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 ya Y quiero yo tener alternativas Y para salirme de este lugar Y es que quiero yo tener alternativas Y para salir de esta soledad Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya, ya, ya Y ya Bueno, con respecto al arte de tapa De este disco En realidad lo hizo David Porque él ya venía ya con un logo David, que es el cantante de la banda Ya venía ya él con un logo de hace mucho Con un logo tipo Que decía, cavando tumbas O sea, él Una tipografía propia Que lo había dibujado Lo diseñó y después de eso Lo dimos forma y en realidad Lo termine De hacer la tapa De lo que fue el disco Lo hice yo Y bueno, siempre hacemos así Las decisiones las tomamos Entre todos Pero lo que es la parte de diseño Dibujo, eso lo hace más David Y yo en la parte De diseño para darle El último retoque lo hago yo El retoque final lo hago yo Después En cuanto a la distribución Del disco Bueno Hicimos Una cierta cantidad El físico fue 50 ¿No? ¿50 copias? No ¿50? Yo no tengo mi Mi disco Si, fueron 50 50 CDs que sacamos En forma Física Y después Bueno, en digital También siempre lo sacamos En YouTube Que ahí Siempre están O sea, están todos subidos Los materiales de cavando En YouTube Y después en diferentes Plataformas también Que hay como en Spotify Y demás Y bueno eso Si, sacamos 50 CDs De forma física Y después en formato digital Para que Ah, tenemos una Van Camp también Creo que la Van Camp De cavando Primero salió Si, primero Y después Lo subimos a YouTube Si, así fue Si, en la Van Camp Y después sacamos El físico Que En un récimo acuerdo Que llevamos Y todos nos pedían Y nos quedamos cortos Y pensábamos que 50 era mucho Al final Terminamos quedando cortos Porque nos Nos recontrapidieron El disco Cuando vieron ahí En una mesita Que habíamos puesto Tipo una feria ¿La verdad? ¿Es la presentación De Prendido Fuego O fue no? La presentación Del video De Prendido Fuego Bueno ahí Se nos fueron Todos los Y aparte Lo vendíamos Creo que a 50 pesos Si, 50 pesos 50 Si, 50 pesos Estaba el disco De cavando Y bueno Entonces Vamos a seguir Presentando Los temas Dex Que a continuación Vamos a escuchar Si, a continuación Vamos a escuchar El control Y caminos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Si, a continuación Vamos a escuchar Y como agua Que se te va De las manos Y la verdad Se te empieza a escapar Y algo en ti Se muere Para siempre Y algo en ti Ya no Te sirve más Ya 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 Y el control es la ilusión que es el amor Y el control es la ilusión del terror Y el control es la ilusión que es el amor Y el control es la ilusión que es el amor No, no Y como agua que se te va de las manos Y la verdad se te empieza a escapar Y algo en ti se muere para siempre Y algo en ti ya no te sirve más Ya, 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 ya Y el control es la ilusión que era el amor Y el control es la ilusión del terror Y el control es la ilusión que era el amor Y el control es la ilusión del terror No две ¡Gracias por ver! 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 Y... ¡Gracias por ver! 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 Si, teníamos muchos temas nuevos para grabar Esa era una de las razones por la cual necesitábamos grabar el segundo disco Bueno, y comienza en el 2018 Y bueno, en ese año la banda como que tiene un golpe fuerte al principio Comenzamos el año con la muerte de un amigo muy cercano Acabando, que era de otra banda que se llama Crisis Permanente Que es el baterista Bueno, que decidió terminar con su vida en 1 de enero del 2018 Bueno, fue un golpe muy duro para todos los integrantes de Acabando Y más o menos en junio, julio empezamos la grabación Si, hasta... Hasta marzo Hasta marzo del 2019 Marzo del 2019, claro, nos llevó todo ese lapso Ya este un poquito más elaborado fue el... Con respecto al primer disco que fue dos días Este nos llevó, nos llevó cuánto... Casi un año Claro, casi un año, sí, sí, sí Casi un año ya para lo que fue la grabación Aparte lo íbamos grabando de a poco, tranquilo Y a un tema a la vez, y a un tema a la vez íbamos grabando Claro, íbamos escuchando, después volvíamos a ir Y bueno, esto lo grabamos con una productora también que es Adrián Lazzarini Que él nos hizo la toma, la grabación y la mezcla de este disco Sí, en su casa... ¿De qué barrio era? Barrio Libertad En su casa, el barrio Libertad grabamos El segundo disco de Cabano Tumbas Bueno, que lleva el nombre de Cuando el tiempo pase sobre mí Que, como habíamos dicho hoy, está dedicado a nuestro amigo Ale Duarte Alejandro Duarte de Crisis Permanente Bueno, vamos a presentar entonces los dos primeros temas de este disco, Dex Por estar podrido y los sentimientos ¡Fuerza podrido y los sentimientos! Por estar podrido y los podés pasar Por estar reventado, vos te vas a cagar ¡Fuerza podrido y los sentimientos! 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 Miren que no, ya todo es tu vida Manipulación de mal Toca los sentimientos Y nos van a captar ¿Qué podemos dejar? Toca los sentimientos Y nos van a captar ¿Qué podemos dejar? Tirado Tirado Desde el niño sin que no Ya todo es tu vida Manipulación de mal Desde el niño sin que no Ya todo es tu vida Manipulación de mal Toca los sentimientos Y nos van a captar Y nos van a captar Y nos van a captar ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la provincia también y algo más Dex sobre el disco, no hicimos gira no no, gira no, pero lo presentamos junto con los monos cabrones que es la banda de capochón que nos hizo la impresión de los discos si bueno, con ellos siempre la buena onda con los pibes y bueno, ellos fueron los que estuvieron con nosotros en la presentación de ese disco que fueron los monos y cabrón, nada más dos bandas, que la hicimos acá en un local y bueno, no sé, giras no hicimos ninguna gira de este disco no recorrimos por ningún lado pero sí bueno, las subidas a las redes siempre tocábamos estábamos activos bueno, vamos a presentar los siguientes temas Dex ahora vamos a escuchar Kerem y Chanananan Kerem, odiame, besame y anime otra vez no ves que me estoy consumiendo todo este lugar te dejo abierta la puerta por si volvés te dejo abierta la puerta por si volvés yo entiendo que soy el culpable en esta situación y un idiota quemando con más a tu corazón y vos no me quieres perdonar yo no te quiero perdonar justo en la botella mi solución todo muy confuso y solo hay tensión quiero devolgarme en mi tacto al final y quiero recordarme que busco alguna droga en mi pantalón o algo que me saque de esta depresión hoy voy a girarme del texto al final mientras vos te demuestra salís a bailar 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 y es que tengo recuerdos hermosos de vos Bajando despacio mis pantalones que manía toda mi vida Por vos y por un segundo de mierda con vos más te pido Mándame Busco en la botella mi solución Todo es muy confuso, todo hay disacción Quiero revolcarme en mi sangre al final Quiero recordarme, yeee Busco alguna droga en mi pantalón O algo que me saque de esa depresión Hoy voy a tirarme del texto al final De esta voz hermosa Salís a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a su casa amando otra vez Y a sonreír en soledad Dale guachin, deja el placer La gente dice que él no quiere escuchar Se va a su casa amando otra vez Y a sonreír en soledad Y a sonreír en soledad Y a sonreír, y a sonreír En soledad Y a sonreír en soledad Y bueno, de esta manera ya nos vamos despidiendo Muchas gracias a Suxipan Por la entrevista, por la buena onda Por contactarnos Y por difundir todo lo que es la movida punk La movida under, la movida de la autogestión Y bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista ¿Algo más, Dex? Sí, con el cantante David Barrientos tenemos un proyecto paralelo Que se llama Los hijos de fulana de tal Los pueden buscar en Youtube también para escucharnos Y nos pueden seguir en Facebook como Cavando Tumba Y a mí en Instagram como Dexmero subo fotos de bichitos Bueno, esas son nuestras redes como dijo Dex En Facebook estamos Cavando Tumba En Instagram estamos Cavando Tumba FSA Todo junto Después nos pueden seguir en Spotify también Pueden darle seguir ahí para escuchar la banda Después en Youtube Que ahí también están, está todo subido Está todo subido los dos discos a Youtube Está el primer video click oficial Después hay videos también De recitales en vivo Y videos viejos Tanto en Youtube como en Instagram Como en Facebook Y después los temas están subidos también a Spotify Así que esas son nuestras redes No sé, si nos quieren contactar También lo pueden hacer Que le das tu número Porque dice alguna chica te quiere escribir ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno Bueno, cualquier cosa Nos pueden contactar a través de ahí De... De... Bajista de Cavando Tumba Bueno, entonces Pasamos a escuchar los últimos dos temas del disco Espero que lo hayan disfrutado Y nos estamos viendo en alguna otra ocasión ¿Cuáles son los temas Dex? Ahora vamos a escuchar Cuando el tiempo... Cuando el tiempo pase sobre mí Y lugar para los dos Bueno, esto fue todo gente Chau 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 Y abre bien tus ojos, no dajes que el miedo, te quites todo ¡Por Dios vas a dormir! Demostraré, y que existe, hay un lugar para los dos No importa lo, y lo que dicen, la insuficiencia del amor Y aunque el cielo, se me caiga en pedazos, y se me pare de un tiro el corazón Yo soy feliz, si muero entre tus brazos, yo soy feliz, y si hoy tengo dos Demostraré, que hay un lugar que existe, lugar que existe, lugar para los dos Para los dos, para los dos Para los dos, para los dos Nunca te dejaré, y es tan triste, si hace falta bajo el sol Si hay que vivir, si hay que morirse, hay que entregarse a la razón De ser, y un prisionero, al vicio de tu cuerpo Sos mi abstinencia, también mi perdición Dale otra vez, pasame un cigarrillo Dale otra vez, que hagamos el amor Yo lo único que quiero es que pienses en tu dieta Y que le da todo lo que hace por vos Y que te quedes tranquilo Tranquilo Gracias Dexter, gracias Bingo Buenísimo, la verdad que muy completo todo lo que nos contaron Muy interesante Está bueno seguir conociendo bandas, escuchándolas Espero que les haya gustado este programa Les agradezco por haberse quedado hasta el final Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima Soy Chuchi Saltimbanqui Y esto no es lo que esperaban Espacio de Punk Argento en Sonora Sur Radio Brindo una vez más por mis amigos Los que solo están en mi corazón